La luz natural nos permite trabajar, estudiar y hacer nuestra vida durante el día. Pero cuando llega la noche, la cosa cambia. Porque tenemos que reemplazar la luz natural por lámparas que iluminan nuestras calles y así poder continuar las actividades en la noche. Hoy hablaremos de alumbrado público y otros temas, porque aquí se inicia su magazine, Noticias de la Luz. Bienvenidas y bienvenidos. Este es nuestro puerto, que alimenta su cultura de energía, que tiene el espíritu pacífico y donde siempre se cuentan las noticias de la luz. Porque en EPSA estamos conectados contigo. Aquí comienza tu magazine, Noticias de la Luz. ¿Por qué es importante el servicio de alumbrado público? Porque le brinda más seguridad a la ciudad, le da más estética. Si hay luz, el delinquente no actúa porque los ciudadanos pueden verle los rostros. Y se ve acogedor a la ciudad. Como su nombre lo indica, el alumbrado público es el servicio que permite mantener las vías iluminadas, o sea, las calles, los senderos, incluso los semáforos hacen parte del alumbrado público. Pero, ¿de quién es la responsabilidad del alumbrado público en Buenaventura? Obvio que la ESA. Yo me he entendido que eso debe ser la empresa del servicio público, la electrificadora del pacífico, me imagino que las empresas públicas de aquí. La ESA es responsable del alumbrado público. Eso piensa casi todo el mundo, pero no es así. La responsabilidad del alumbrado público no es de EPSA, es del Distrito Buenaventura. El servicio de alumbrado público se cobra en la factura de energía debido a un convenio que existe entre EPSA y el Distrito Buenaventura. Ahora bien, la energía del alumbrado público es de EPSA, pero la operación y el mantenimiento le corresponden al Distrito Buenaventura. El usuario debe entregar el formato de solicitud de servicio de energía, el cual puede solicitar aquí en EPSA, adjunto con las fotocopias de la cédula de ciudadanía, el certificado de tradición no mayor a un mes o copia de las escrituras públicas. También una copia de una factura de un vecino más cercano para que nos facilite la ubicación del predio e instalación del nuevo suministro. También debe tener listo el hueco para la instalación de la varilla polo a tierra. Igualmente nos debe entregar el formulario de RTE, que significa Reglamento de Instalaciones Eléctricas. Este formulario es avalado por un técnico electricista certificado que nos garantiza la buena calidad de las instalaciones eléctricas. Electricistas o algunos que se creen electricistas son muchos. Lo más importante es que usted busque la asesoría de un verdadero electricista certificado que no ponga en riesgo su casa, su patrimonio, su familia o su vida. Electricistas como estos. A ver, Cope Eléctrico nace de la necesidad de la comunidad, nace desde las comunidades, de cada una de las comunas de Buenaventura, cuando la ESA empieza a auspiciar los contadores comunitarios. De ahí la necesidad de empezar a capacitar a la comunidad y surge la idea de crear esta cooperativa, Cope Eléctrico, Cooperativa Multiativa de Servicios Eléctricos de Colombia, que en estos momentos está posesionada en Buenaventura y haciendo que la comunidad tenga un buen uso de su energía y unas buenas instalaciones. Empezamos en el SENA, dos años en el SENA estudiando. Nuevamente la ESA nos auspicia también con unos ingenieros muy importantes para el caso de la electricidad. El Ministerio de Minas y Energía pone esa herramienta fundamental para que de una u otra manera los electricistas empíricos que saben conectar un bombillo pero no saben por qué prende el bombillo, no lo sigan haciendo. Hay que capacitarse, tener esa tarjeta certificada, que ya todos los ingenieros la certifican y dicen, sí, este muchacho tiene las capacidades, entonces puede salir al mercado a vender el servicio de electricidad. Protegerle la vida ante cualquier instalación que el usuario pueda hacer mal. De ahí la importancia de tener una persona que sea capacitada y certificada porque conoce del tema. Si esa persona no conoce del tema puede cometer un error, un corto, se le puede prender la casa, los electrodomésticos se le pueden dañar, entonces de ahí la necesidad de tener un electricista certificado. Con la fuerza del sol y la luz del conocimiento hemos llegado al final de su informativo Noticias de la Luz. Hoy hablamos de los requisitos para obtener un nuevo servicio y el alumbrado público. Recuerde, somos EPSA, la energía que nos mueve. Chao.